Se hizo la espontánea. Ha tenido ciertas actitudes con la Connie que me han llamado mucho la atención de él como persona. Estas dos fotos van para ti. No es un legado negativo, es un legado positivo. Se hizo la fulminante, señoras y señores. El propósito del programa es que eres el mejor hermano y ella, hermano, es como el Q. Por su cambio de personalidad que me llamó mucho la atención y me deja muchas cosas pensando él. Obviamente no se lo tomó muy bien lo que le dije en vivo. La verdad me da igual, es lo que pienso yo. Jorge, Lucas, Rubén, Jennifer. Muy buenas noches. Con esta energía comenzamos una nueva noche de nominación en Gran Hermano. Y hoy tengo un panel diferente. Le vamos a dar un aplauso gigante. A Trini, Bambino, Pini, Francisco, Estefanía y Ariel, ex participantes de Gran Hermano, que vienen a comentar las nominaciones de esta noche especial. Una semana en que se hizo, como ustedes lo acaban de ver, la espontánea, la fulminante por primera vez en la historia de Gran Hermano Chile y también el voto legado. Veamos cómo está la placa parcial hasta ahora con estos tres votos especiales. Jennifer está en placa porque recibió la fulminante. Nada puede cambiar ahí. Jennifer va a estar en placa sí o sí. Y luego, hasta ahora, en esta placa parcial, Jorge con tres votos, Rubén con dos votos y Lucas con dos votos. Esto podría cambiar cuando escuchemos los votos del resto de los jugadores de Gran Hermano. El público aplaude porque le gusta todo. Ya vamos a escuchar a este panel diferente y especial que tenemos esta noche. Hacemos una pausa muy cortita y volvemos con los primeros votos de los primeros jugadores en esta noche de nominación. No se vayan. Noche especial, noche de nominación. Me demoré en hablar porque no tengo monitor para que me lo corrijan, por favor. Hay mucha energía. El público está expectante de lo que va a pasar con esta placa, una placa clave. Y para eso tenemos a exjugadores de la casa de Gran Hermano esta noche para comentarlo todo. Y lo primero que les voy a mostrar, queridos míos, es el clima de nominación que se ha vivido en particular en esta placa de nominación. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué estrategias se están tejiendo sin hablarse? Porque el complot ustedes saben que está penado. Veamos cómo ha estado la casa frente a esta nueva placa y al regreso les preguntamos a ellos. ¿Cómo vivían sus propias placas de nominación? Se acercan los últimos días, Rubén. Los presiento. No soporto a Lucas. No soporto. Te juro. Como que antes me caía bien, pero ahora me pasa que lo miro y como que no confío en él. Lo veo muy impredecible al cabra. Ese cuán tiene muchos demonios internos. El silencio que ha tenido la mincoya durante estos dos días. Es peligroso. Es asomplendido. Yo creo que está en modo victim. En modo victimísimo. Pero que se quede así en el silencio. La final, si es que yo me voy a placa, va a ser yo y la mincoya. Y si yo me salvo, va a estar la mincoya la mincoya. Sí. Sí o sí. Claro, en la final. Y yo ya me voy a placa seguro por los votos del rey y la mincoya y la mincoya. Pero el problema es que el rey vota por este guano. Pero la mincoya y la coni no sé si votan por este guano o por la mincoya. ¡Puta, qué gana de BXE a domingo, mano! Yo creo que después de la prueba van a usar la fulminante sí o sí. Sí o sí. Pero mi pregunta es, ¿pueden haber que usar la fulminante? No sabemos. Sí, pues. Y hay igual a ser esa hueá. Yo me sentiría muy cuido. A menos que tenga un problema de verdad con una persona la mando al toque. Cuando hice la espontánea, para mí fue como que habían entrado a nuestro amigo el cojero, y nos dijo, jueguen, hueón, jueguen, esto es un juego. Yo lo hice porque para que no se la hicieran a mi gente, ¿cachai? Así lo vi yo. Como la voy a usar antes de que la use otra persona, ¿cachai? Mira, una pregunta que nunca he hecho. Que al final, la estrategia que si llegaran a estar usando una estrategia como grupo, le está saliendo para atrás todo. Es que siempre son dos contras. Y se han ido siempre los de su pieza, ¿cachai? No sé si es como el hoyo. Entonces, ven, ¿cómo os de? Pasa el domingo, termina el domingo y se quedan mirando así como... Lucas, a mí se me cayó heavy, pues bueno. No confía en mí, yo lo noto. Pero a mí sí se me cayó de donde lo tenía él. Pero yo creo que quizás él sí cumplió su ciclo más que otra gente. No, 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 por favor. Yo creo que le van a votar los votos simples al Rubén. Pero igual. Se los van a tirar a otra persona, lo van a repartir entre ellos, para que nadie tenga votos para irse a la plaga. Son cuatro. Ya sé lo que va a pasar. Van a tirar a Rubén y sus votos van a ser tan altos que no van a poder empatar en un cinco. Vamos a quedar nosotros con Rubén, van a salvar a Rubén y nosotros vamos a quedar nosotros. Y ahora voy a poner los dos temas sobre la mesa. Si sobrevivimos de esta weá, hay que poner cedillo. Y empezar a atacar. Espontáneos. Fulminantes. Apenas. No importa. Nosotros tenemos que prevalecer ahora. Si uno se va, que se quede acá la usa. Hay que estar vivo nomás. Voy a esperarlo mejor. Si es que tanta buena. Nosotros si ganábamos, ganamos limpio. Jugamos limpio. Exacto. Vamos, 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 vamos. Sí, hay que esperar eso. Hay que esperar eso y estar tranquilo. Sí, estoy tranquilo. Tranquilo. Tranquilidad ante todo. Bien, la casa está nerviosa, igual que me imagino siempre cuando hay noche de nominación. Y quería partir contigo, Trini, y preguntarte, ¿cómo se vive ese día y el día previo a la nominación dentro de la casa? Es súper tenso. Estás tensa tú, están tensos tus compañeros, tratas de pensar lo mejor posible, cómo se puede mover la placa, cómo lo puedo hacer, qué tipo de estrategia podría pensar en esa. O sea, finalmente, yo creo que fui muy poco estratega, como en el fondo, acción, reacción, así como, me acuerdo de las primeras placas, así es como, vi esta situación, te nomino y daba la explicación por qué la nominaba. Y de hecho, yo después de la nominación me acercaba a la persona y decía, ¿sabes qué? Yo te di dos votos. En el fondo, lo que se ha sacado por... Tú votabas más por afinidad, entonces. Claro, obviamente. Y no por estrategia. Con algo que, cosas que iban pasando en la casa. Finalmente, cuando tú entiendes, sales y ves este juego desde afuera, es ahí recién te das cuenta que esto es un juego. Y en el fondo estás ahí moviendo las piezas. Exacto. De manera como estratégica. Y en tu caso, Francisco, cuando saliste y te enteraste de los que habían votado en contra de ti, ¿te sorprendió algún voto? No, me esperaba cualquier cosa, porque yo creo que con algunas personas uno tiene más afinidad que otro. ¿Tú votaste por estrategia o por afinidad? Ya ni me acuerdo. Es que, además que los nombres también te costaban. Recordar los nombres. Y en tu caso, Bandino, ¿cómo votaste tú? ¿Te consideras que fuiste un buen jugador o crees que jugaste mal en el juego? No, fui un pésimo jugador. Bueno, cuando uno está adentro, no sabe lo que está pasando afuera, ¿cachai? Como dice Trini, el ambiente siempre fue tenso adentro de la casa, pero sinceramente yo nunca me puse tenso porque yo siempre iba votando por afinidad. Yo, independientemente de cómo se fuera dando los juegos, nunca iba a traicionar a mis amigos. Y hasta el día de hoy, y no lo volvería a hacer tampoco, ¿cachai? Uno no sabe lo que está pasando afuera. Siempre fue por afinidad mi voto. Y en tu caso, Steffi, ¿tú qué crees que podría pasar en esta placa en particular? ¿Quién debiera quedar nominado esta noche? ¿Crees tú? Buenas noches, Diana. Buenas noches. Yo creo que podría quedar en la placa Jorge, Rubén, tal vez, Lucas. Vamos a ver, ya va a conversar también con Vivi y con Ariel, pero vamos a comenzar con los primeros votos de esta noche. A continuación, los votos de Jorge y Scarlett. A la vuelta conmigo. Atención, Scarlett, al confesionario. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. Scarlett, es tiempo de no binar. Ya. Le voy a dar dos votos a Lucas. Lo quiero mucho. Es mi amigo. Me ha defendido muchas veces. Y sé que por esas razones, que me ha defendido y ha sido una buena persona dentro de la casa, tiene muchos valores. Y por eso, voto por él porque sé que el público lo va a salvar. Y el segundo voto se lo voy a dar a Rubén. La verdad, no sabía muy bien por quién votar, pero le doy el voto a él porque me guía un poco por la tenida. Y eso, lo quiero también demasiado. Es mi amigo. Lo dije, nunca iba a votar por mis amigos, pero estoy en ese momento en el que no sé por quién votar y voto por ellos dos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para mis primitas. Las amo. Y a mi primito. Adelante, mamá. Atención, Jorge, al confesionario. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Diene usted, señor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Qué bueno, un alegro. Jorge, es momento de nominar. Mis primeros dos votos son para Mónica y mi voto restante es para Lucas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Veamos cómo está la placa parcial con estos nuevos votos de Scarlett y Jorge. Así está. Jennifer en placa porque recibió la fulminante. Y así cambia esta placa con estos nuevos votos, cinco para Lucas, luego tres votos para Jorge, al igual que Rubén, empatados, y dos votos para la señora Mónica. Vivi, ¿te esperabas esta votación de Scarlett y de Jorge? ¿Quién? La verdad es que me sorprendió bastante. Buenas noches, primero que todo. Buenas noches. Me sorprendió bastante la votación de Scarlett por Lucas. De Rubén la esperaba un poco más por el conflicto que hubo del azúcar con el café, tema de la cocina. Cuando escondió el café y el azúcar, sí. Después lo encontró Scarlett. De Rubén me lo esperaba un poco. De Lucas no, me sorprendió. Pero ella es inteligente. Tal vez ella está captando el juego. Así que es su juego. Así que ella tiene que jugarnos. Y para ti, Ariel, te sorprendieron los votos de Scarlett y de Jorge. Jorge votó a la señora Mónica. Yo creo que hace rato que no votaba por la señora Mónica, pero al principio también votó por la señora Mónica. Por razones humanitarias. Pero ahora vuelve a votar por ella. Sí, buenas noches, Diana. Buenas noches, Ariel. Mira, claramente la Scarlett no tiene idea de lo que está pasando afuera. Nominó al Lucas y pensando en que lo iban a salvar. Pero lo de la señora Mónica de Jorge es extraño porque nosotros adentro ya como que vivimos el tema de la discusión. Después se volvió como un chiste el tema de decir, oye, soy el único que pelea con la abuelita. Y así partió todo. Y el Jorge ya no sé qué juego está jugando. Yo ya no entiendo nada. Veo todo de afuera y no entiendo nada. No entiendo nada. Oye, y tal vez cuando siga avanzando la placa vamos a entender menos. Vamos con los próximos votos. Vota. Hans y Rubén. Atención. Atención, Hans, al confesionario. Gracias. La primera de mucha. Hola, buenas noches, gran hermano. Hola, Hans, ¿cómo estás? Bien. ¿Y estoy? Felicitaciones. Muchas gracias. Sabes que es tiempo de nominar. Exacto. Bueno, hoy los dos votos son para Lucas y uno para Jorge. A veces hay que arriesgar para salvar a los suyos. Siento que esto es una estrategia de juego. Por eso son los motivos. Y bueno, el juego ahora se empezó a jugar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted. Un saludo a mi familia. Dormí todo el día. Atención, Rubén, al confesionario. Gracias. Se volvió. Te lo digo al tiro. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted, gran hermano? Bien, gracias. Rubén, es momento de nominar. Quiero darle dos votos a Raimundo, solo por afinidad, porque lo conozco menos que el resto, y un voto a Constanza. No tengo motivo para la Cori, solamente porque hay personas que son más cercanas que otras. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a comentar estos votos de descanso y Rubén. Aclarar que esta es primera semana que se puede votar en contra de Raimundo, y que Raimundo también puede participar de la placa de nominación. Y así estaría la placa parcial hasta este momento. Jennifer, quien la culminante, está ahí todo el tiempo. Y luego, siete votos para Lucas, cuatro para Jorge, tres para Rubén, dos para Mónica y para Raimundo, uno para Constanza. Por lo tanto, si la placa cerrará ahora, quedaría en placa Jennifer, Lucas, Jorge y Rubén. Hans, que es el líder de Rivi, votó a Lucas y a Jorge. ¿Votó por? Por Lucas y por Jorge. Ah, ya. Dijo, textual, o lo más cercano a lo textual, dijo, a veces hay que arriesgar para salvar. Refiriéndose que nominó a sus cercanos. Eso es importante, yo no lo había escuchado. Él votó para salvar. Dijo, a veces hay que arriesgar para salvar. Esto es un voto estratégico ese. Eso podría significar que tal vez podría salvar a uno de ellos si es que estuviesen en la placa definitiva o no. Pero ojo, que igual Hans puede usar esta estrategia para tirar a Lucas a placa y después que sea más fácil para él salvarlo. Claro. O sea, ¿podría salvar a Lucas? Porque en el fondo el mensaje que yo les dejé fue como chiquillos tranquilos que Rubén va a ser salvado. Ellos entendieron esto, que claramente no va a ser así. Es que atraemos eso porque... Muy, muy distinto. Ya todos lo sabemos, Rubén va a estar acá en el estudio, yo creo. Tú dejaste el voto legado en contra de Rubén pensando que Rubén era un buen candidato para ir a la placa porque la gente no lo iba a votar. Estaba en primer lugar hace un par de semanas y también una forma de cambiar la placa. Si lo he visto varias veces, Totía, igual. La placa no es necesariamente un lugar negativo para estar. La placa te muestra, tú puedes hablar, puedes contar tu historia, como que te da una plataforma la semana. Y finalmente el domingo te deja mucho más fuerte si fuiste salvado. No más fuerte, te deja como más, ah, ok, ya estoy más segura, como me puedo mover un poco mejor en la casa. Claro, es una temperatura de lo que está pasando de afuera de la casa. Siento que Hans podría ir por ahí, como tirar a Lucas para salvarlo después. Porque si tú me preguntas si Hans salva uno entre Rubén y Lucas, yo diría que va a salvar a Lucas para dejar a Rubén. Francisco, Hans es el líder, ¿tú crees que salvaría a Lucas o a Jorge de una placa eventual? ¿A quién crees que salvaría a Hans? ¿Perdón? ¿A quién crees que salvaría a Hans? ¿Te acuerdas de Hans, el rubiecito, cierto? Sí, sí, sí. Es que hay que explicarle al papá Lulo porque a veces se le olvida. El rubiecito Piola. El rubiecito Piola, sí. El que me quería traicionar. ¡Ah! Es verdad que usted estaba enojado con Hans, ¿por qué? No estaba enojado, me molestó porque cuando hubo la pelea de Sebastián con Jorge, estaban votando, se paró detrás mío, ¿cómo se llama este? Hans. ¡No! ¡Jorge! ¿Cuál? Descríbalo. Se paró detrás mío Jorge. Jorge. Jorge dijo que no tenía nada en contra mía, pero que no tenía nada que hacer ahí. Bueno, esa era la decisión mía, no de él. Ya me acuerdo de ese momento, cuando jugamos ese juego que terminó súper mal. Fue una muy mala idea, muy mala idea. Después vino, perdón Diana, después vino como una pausa que hicieron ustedes. Hans se me acercó y me dijo, oiga, yo le quería decir algo. ¿Qué le digo? ¿Sabe que se le acuerda y dijo, yo voy a votar por usted? Pero no es nada malo, me dijo. ¿Cómo le digo yo? Me quedé callado y después reaccioné. Le dije, ¿cómo vas a votar por mí? Sí, porque no... Tengo más confianza con usted. O sea, él iba a hablar de mí, teniendo ocho o nueve personas donde estaba él, ¿por qué no votaba por uno de ellos? Ya. O sea, y eso lo sentiste como una traición. Claro. Y él me dijo que yo era como su papá. Y yo creo que al papá no se le entierro el cuchillo por la espalda, ¿no es cierto? Claro. Uno no vota al papá. Claro. Aunque, considerando que esto es un juego... No, Francisco, que yo entiendo su argumento, pero a veces algunos juegan el juego por estrategia. Por ejemplo, que es justo lo que dijo Hans. Hans está a entender que vota a sus cercanos por una estrategia en particular. Entonces, hay distintas razones a veces para votar a la gente. Claro, pero, perdón, yo no traiciono a los míos. Bien. Como tú. Porque tú siempre votaste por actividad. Sí, es que el público está muy... Que digo que tú siempre votaste por afinidad. Tú votaste... Tú nunca votaste a tus cercanos. Votaste por cariño. Nunca votaste a la gente cercana tuya. Yo cuando me tocaba votar, votaba por alguno de los muchachos que están acá o cualquiera que fuera, votaba por ellos, me sentía que los traicionaba. Y alguna vez se me daba vergüenza enfrentarlos. Porque me daba pena. O sea, yo creo que todos los que estamos acá entramos a un juego. A lo mejor yo no lo entendí. Pero yo creo que cada persona que está acá entraba a un juego. Totalmente. Y para mí, una pena enorme, que, no sé, porque la gente lo haya recibido mal a alguno, es lo que yo siento. Yo, como dije cuando me presenté, que era honesto y más fiel que un perro. Y he mantenido lo mío. Qué bonito su mensaje. Lo recibo y concuerdo con usted 100%. Vamos a revisar los votos de Constanza y Alesia. Y a la vuelta comentamos. Atento. Atención, Constanza, al confesionario. Muchas gracias porque esperaba el momento. Un beso a mi familia, mamí, Jean Paul, tío, Juliano, Nidia, Sofí. Los quiero. ¡Uh, Tuti! Hola, Vic. Constanza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Llegó la hora de nominar. Cierto. Mis primeros dos votos es para Lucas. Razones. Creo que el domingo demostró su verdadera faceta, que tenía bastante escondida, o no sé si es su verdadera, pero creo que hay un tema ahí bastante extraño. Mi segundo voto va para Jorge. Razones. La verdad es que yo aún le tengo cariño a Jorgito. Es difícil votar por él, pero creo que... Él en algún momento estuvo en mi corazón como una persona que yo la consideraba de mi grupo acá, pero por diversas cosas que él siento que predica, pero no practica con sus amigos, me ha parecido que no es consecuente. Así que esos son mis dos votos. Gracias. Muchas gracias, Tao. Buenas noches. Oye, tú te portas pésimo. Nunca más vas a entrar conmigo para nominaciones. Te digo el tiro. Te portas pésimo. ¿Sí? Atención, Alicia, al confesionario. Gracias. Gracias. Atención, Alicia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Es momento de nominar. Ok. Mi primer voto es para Jorge. Obviamente que por estrategia, no por afinidad. De las personas que más quiero en la casa, pero creo que es momento de que vaya harta gente a placa de mis amigos para poder salvarlos. Y mi segundo voto, por la misma razón, es para Lucas. Por lo mismo. Creo que le van a votar igual de la otra pieza, probablemente por todos los conflictos que ha tenido. Así que, nada, para que sean hartos de mis amigos en placa y pueda salvarlos. ¿Veis? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Revisamos la placa parcial hasta el momento. Lucas, 10 votos. Jorge, 7 votos. Rubén, 3 votos. Mónica y Raimundo con 2 votos. Y Constanza con 1 voto. Si la placa terminara ahora, estaría, bueno, Jennifer, pero aparte de ella, estaría Lucas, Jorge, Rubén y Mónica. Y Raimundo, que están empatados. Son 4 más la persona votada por las culminantes. 4 en este caso serían 5 porque Mónica y Raimundo tienen un empate con 2 puntos. Fernando, explícame la estrategia porque Alesia vota por sus más cercanos y lo dice así. 2 para Jorge, 1 para Lucas. ¿Qué crees tú que es la estrategia que están siguiendo? Sinceramente no la entiendo. O sea, sí la entiendo. Están comenzando a jugar. Podríamos decir que la primera pelea de pololeo. No, no. No. Mira. Oye, que son sesañeros, solo por un chiste. Terminando. Oye. No, mira, están comenzando a jugar, que está bien. Bueno, ella dio sus motivos, que quizás mandaba placa a sus más cercanos para poder salvarlo. Pero la entiendo, pero no, no, yo no podría hacerlo. Si mis amigos se ahogan, me ahogo con ellos. Yo no podría. Ahora, te voy a decir una cosa, porque es una estrategia distinta al menos. Sí, está bien, es válida. Hasta ahora, casi todos siempre habían votado por afinidad, Steffi. Sí. La pieza de acá, por la pieza de allá, la pieza de allá, por la pieza de acá, ¿cierto? Y ahora están votando por sus cercanos. O sea, al menos están cambiando la estrategia, que también es bueno, porque hasta ahora ellos ya saben que siempre se ha salvado Connie y Jennifer, ¿no? Entonces, al menos están probando algo distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es difícil. El hecho de estar adentro y, como decía Francisco, también tener que votar a las personas con las que uno comparte, eso es lo más complicado. Es complejo. Así que vamos a llegar a este punto donde van a tener que eliminarse entre ellos pese a tener una relación más cercana. Difícil y doloroso eso. Difícil y doloroso. Bueno, hasta ahora, Connie, que ha sido la más votada históricamente, tiene solo un voto. O sea, no estaría yendo a placa. Jennifer sí, porque recibió la fulminante. No sabemos cómo habría sido si hubiese ido a nominación común. ¿Tú crees que la habrían nominado igual, Vivi, esta semana a la Pincoya? Tiene un voto. La verdad, no sé, no creo. Los chiquillos están empezando a entender el juego adentro. Espero que lo sigan entendiendo. Si bien las estrategias que se han hecho, entiendo la de los chiquillos, tal vez de nominar para salvar, pero... Es que explícame eso, por favor, no entiendo. Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, se vota por Lucas, como Hans es el líder esta semana, entre Lucas y Rubén. Yo creo que Hans salvaría a Lucas y se mandaría a Rubén. Yo creo que estamos en un contexto donde ya enfrentarse a la Connie y a la Pincoya es irse de la casa, porque ellas son las favoritas acá afuera. Entonces, es cosa de votación. Yo creo que los chiquillos ya se dieron cuenta, así que están empezando como... ¿Adentro ya se dieron cuenta de eso? Yo creo que sí. Yo me di cuenta tarde, por lo visto, pero no entendí un poquito el juego. Ahí se me cruzaron los cables, pero yo creo que ahora están entendiendo un poco más. Entiendo eso de arriesgar para salvar, que es una buena estrategia, pero ya es irremediable. Tal vez que van a empezar a irse los de la pieza, por decirlo así, de a poquito. ¿Podría ser, Ariel, la Jennifer o la Connie una de las dos la ganadora de este reality, crees tú? Yo te repito la misma frase. De partida no entiendo nada porque todo se transforma todos los días. Todos los días varía, todos los días cambia, pero claramente hay dos favoritas y son ellas dos. Yo creo que tendrían que mandarse una embarrada gigante como la de él para que se fueran, ¿cachai? Sí, pero es difícil, pues difícil saberlo. Pueden pasar sorpresas, no sé qué pasa en el camino, quedan dos meses. Bueno, en realidad los que hemos estado fuera todo el tiempo y hemos visto cómo han variado, ellas son favoritas hace ya harto tiempo, ya llevan. Pero no fue siempre así. Entonces, en realidad cualquier cosa podría suceder. Sí, puede pasar de todo. Vamos a revisar los votos de Jennifer y de Frank. A continuación. Atención, Jennifer, al confesionario. Gracias. Permiso. Adelante. Gracias. Un placer. Igualmente. Jennifer, es tiempo de nominar. Mis primeros dos votos son para Lucas. Días atrás tuvimos un intercambio de palabras bastante fuerte, tanto la parte de él como la mía. Lo encontré bastante a él doble estándar, porque los días antes incluso en pantalla hablaban Mayrera Villas de mí. Y de un rato para otro cambió su... lo que pensaba él en lo dando mi nombre. En segundo lugar, voy a darle un voto a Jorge. También él ha tenido actitudes muy agresivas, como lo he dicho, una vez fuera de programa, quiso irse a las manos con otro compañero. Cuando yo hablo con alguna de las chicas o tenemos algún problema, él siempre se mete en discusiones o conflictos de mujeres. Me encuentro cobarde de su parte y no siquiera se acerca después a nosotros como mujeres a pedirnos las disculpas. Y mi voto es para Jorge. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Atención, Francisca, al confesionario. Gracias. Hola, buenas noches. Francisca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Es tiempo de nominar. Sí. Bueno, mis dos votos son para Jorge, únicamente porque creo que todos tenemos que estar en placa, para que la placa rote. No tengo nada personal contra él, al contrario, parte del juego y a mí también me va a tocar muy pronto, así que nada que hacer. Le doy un voto a Rubén. La verdad me duele mucho hacerlo porque tengo una conexión súper especial con él. No esperé que lo tuviera que votar, pero bueno, parte del juego. Estoy tranquila porque sé que él merece llegar a la final de este juego, así que espero que la gente lo salve si es que llegara a estar en placa. Gracias. Buenas noches. Un besito a todos los que me apoyan también. Ah, eso. Adiós. Ese fue un nin cagando. Ah, muy bien, sigues ahí sentado. Bien, solo faltan los votos de la señora Mónica. Entonces, hasta ahora, con casi todos los votos emitidos, esta es la placa. Jennifer recibió la culminante, está ahí en placa y aparte de ella, otros cuatro jugadores tienen que estar en placa. 12 votos para Lucas, claramente Lucas ya está en la placa definitiva. Jorge, 10 votos. Rubén, 4. Mónica y Raimundo, 2 puntos. Y Connie, 1 punto. Por lo tanto, si cerramos la placa ahora, sería Lucas, Jorge, Rubén, Mónica y Raimundo, además de Jennifer. Porque hay un empate. Por lo tanto, la votación de la señora Mónica podría cambiar esta zona de aquí abajo. Aquí podrían pasar cosas, o tal vez con Rubén, con la votación de la señora Mónica. A ver, tú te decís, Trini, tú eras bien cercana a la señora Mónica. Oye, espérate, Diana, hay algo que yo no entiendo. Ellos saben, perdón de lo colgada, pero ellos saben, cuando se hace la fulminante, quién la hizo y a quién se la hicieron. No, no saben quién la hizo, pero sí saben a quién se la hicieron. ¿A quién se la hicieron? Por eso nadie vota por Jennifer. Porque yo tenía entendido que si es que ellos votan a Jennifer, el gran hermano les dice, no, ya votaron por Jennifer, tienes que cambiar tu voto o esto no es cierto. Antes de votar les dijeron. Exacto, el gran hermano le comunicó a la casa que había recibido Jennifer la fulminante y que estaba en placa sí o sí. Entiendo, y lo otro que quiero ponernos al día un poco, que es la primera placa que veo en vivo después de mi expulsión, cuando hay un empate, ambos se van a placa, como Mónica y... Son siempre cuatro jugadores los que entran a placa, en este caso son cinco, porque la quinta es Jennifer que recibió la fulminante, pero aparte de la fulminante, siempre cuatro entran a placa. Pero pueden ser cinco, seis o siete o más, dependiendo del empate en el último lugar. Entonces, Francisco, ¿por quién cree que va a votar la señora Mónica? ¿Tiene alguna idea? Pienso que por Jorge. A Jorge. Porque la votó la primera vez y así como estoy mirando, bueno, primero que nada, quiero llamarlo al bullying con las personas porque todos nos merecemos respeto, nos guste o no nos guste. Porque cada uno tiene su opción y tiene el derecho de votar. Yo me he sentido muy mal en cuanto a esto porque veo que hay personas que están mal miradas y esto es un juego. Pienso que a mí me da una pena enorme. Me emociona un poco. Sí, así lo veo emocionado. Pienso que todas las personas tenemos oportunidades en la vida, aunque hayan jóvenes acá, que a lo mejor no les agrade a la gente, pero son gente joven. Yo los doblo a todos los que están acá en varios números y pienso que necesitan una oportunidad como todos. Y sabe que independiente de la edad que uno tenga, uno tiene todo el derecho a cometer errores, a tener días buenos, días malos, lo hemos dicho tantas veces acá, nada justifica el odio. Así que agradecemos su mensaje, lo hemos dicho muchas veces aquí porque efectivamente este programa despierta muchas pasiones, muchos comentarios. Y nosotros agradecemos los comentarios, nos encantan los comentarios a través de las redes sociales, nos encanta que la gente participe, pero sí hay un límite muy claro entre opinar, tener un preferido o una preferida y mandar odio. Ahí es una línea muy clara y todos la sabemos o no la sabemos. La sabemos. Por lo tanto, ese es el llamado que hemos hecho aquí desde el día uno y le agradecemos que usted lo haga también, Francisco, porque quiere decir algo. Perdón. Yo pienso que, como dije, todos tenemos oportunidades en la vida, a lo mejor algunos metían una placa, yo no tengo nada en contra de nadie, los que están acá. Algunas veces nos juntamos gente adulta con gente joven y muchas veces no encajamos la gente adulta en los grupos jóvenes. Es viceversa. Y uno tiene que aprender en la vida que hay que respetar a cada persona, independiente de ser hombre o mujer, respetar, independiente de la condición sexual. Uno es persona, es un ser humano y creo que todos tenemos que apoyar eso, que es lo que prevalece ante todos. Todas las cosas. Muchas gracias por comenzar. Nos sumamos a lo que usted dice y hacemos el llamado tantas veces acá. En fin, ya. Mónica nos falta. El voto de Mónica. Fernando, ¿por quién crees que va a votar Mónica? Es difícil, la señora Mónica, vale, es como no repite mucho los votos. Ella ha dicho que ahora como que se siente sola y como que no se siente que es de ningún grupo. Lo ha dicho, sí. Yo creo que podría votar por Jorge, como dijo Francisco, y quizás podría votar por Rubén, por Connie quizás, por Jorge y Connie quizás, porque igual como que se han distanciado un poco, eran muy cercanas, se han ido distanciando, puede ser. Pero los votos de Mónica son difíciles de descifrar. ¿Para ti, Vivi? Sí, la verdad es que concuerdo con el Feña. La Mónica ha variado en sus votos y es medio impredecible. Así que yo creo que tal vez puede votar por... Igual se ha acercado, al menos hasta donde yo estaba, se ha acercado un poco al Jorge, igual quedaron las cosas como en calma. Sí, puede que le dé los dos votos al Jorge o al... al Ray. Puede que tal vez porque tal vez como es más nuevo, no he visto como que se acerca tanto, por ese lado. En ese caso se salvaría de placa y también... Oye, es que por eso yo digo, acá hay claros jugadores en placa que ya no van a cambiar, digamos. Pero hay otros que están con poquitos votos, entonces cualquier voto extra podría hacerlo entrar o salir de placa. Es crucial. Mónica nunca ha ido a placa, Ariel. Si fuera a placa, ¿cómo crees tú que se te lo tomaría? Yo creo que me sumo a las palabras de todo, es súper impredecible leer o saber qué es lo que está pensando la señora Mónica porque cambia de opinión muchas veces en el día incluso, ¿cachai? Yo creo que ella va a votar según lo que... Ella siempre me decía, vota según lo que dice a tu corazón y yo no tengo idea de lo que dice a tu corazón hoy día pero es muy probable que sea por Connie quizás porque se separó del grupo, ella se siente solita, le molesta la bulla y también ella lo dijo, yo voy a estar hasta cuando decí a estar y si no me voy a estar. Sé que cuando iba a decir Connie lo pensé que me han apreciado. Oye, Stephanie, no te vamos a preguntar por tu corazón. Te hemos visto muy bien. Te da mucho gusto. Pero te vamos a preguntar por el corazón de Mónica. ¿Qué dirá el corazón de Mónica crees tú? Quiero decir que mi corazón está bien, soltera y excelente. Ah, ya. Vamos a aclararlo, que estoy soltera. Hay muchos que saltaron de felicidad en sus cojitos. Y acá también. Bueno, ahí te vi saltar de felicidad. Y creo que la señora Moni, como por tirar al voleo, podría votar a Luca y a Rubén. No sé. ¿Develemos el misterio o no? Sí. El voto más esperado de lo que va la temporada porque es definitorio para esta placa también muy esperada por muchos. Veamos cómo votó la señora Moni. Como corresponde. Atención, Mónica, al confesionario. Gracias. Sí. Buenas noches, gran hermano. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien. Mónica, es tiempo de nominar. Sí. Mis dos fotos primero son para la... Para la Francisca. Lo único que quiere es que ella no quiere nada más. Eso, eso. Ella lo ha confirmado que ella no quiere nada más. Entonces yo pienso que ella, en el fondo de su corazón, digo yo, pienso que a lo mejor ya no necesita estar más aquí, que quiere irse nomás. A quien también, a Jorge, porque también Jorge también le ha dicho lo mismo, que es el gran hermano, que ya así sale nombrado, que también le da lo mismo. Gracias. No, porque buenas noches, aprovecho de darle las buenas noches a usted y a su gente. Buenas noches. Gracias. Adiós. Le he dicho mil veces, me gusta cuando dice gracias, esa palabra maravillosa. Oye, le agradecemos a la señora Mónica cuando dice a usted y a su gente, porque nos sentimos todos involucrados, este gran equipo que hace Gran Hermano aquí en Chile y también en Buenos Aires. Démosle un aplauso gigante a la gran equipo de Gran Hermano, que no duerme, que está pendiente 24-7 y que hace una labor maravillosa y todos, doy fe, hacemos lo mejor que podemos todos los días. Vamos a revisar la placa. Atención con esta placa parcial. No, ya no es parcial, es placa definitiva. Espérenme. ¿Qué es esto? Es que, a propósito del voto de la señora Mónica, metió a Fran en último minuto. Fran estaba fuera de placa y ahora por los votos de la señora Mónica, entra Fran a placa y la placa queda así. Jennifer recibió la culminante, está en placa. Lucas en primer lugar de votación con 12 votos en contra. Jorge, 11 votos en segundo lugar. Luego Rubén en tercer lugar con cuatro votos. Y atención, porque esto es inédito en la historia de Gran Hermano Chile. Cuarto lugar, triple empate, triple empate. Por lo tanto, Mónica, Raimundo y Fran también entran a la placa. Veamos cómo queda la placa definitiva. Esta es la placa Betano, porque Betano nos presenta a los nominados de esta semana. Y así queda una placa enorme, gigante, siete participantes, siete jugadores en placa. Distinta a todo lo que hemos visto. Si estaban haciendo una estrategia distinta dentro de la casa, les funcionó, porque nunca habíamos tenido una placa con tantos jugadores. Así queda Jennifer, Lucas, Jorge, Rubén, Mónica, Raimundo y Francisca. Porque con Betano el juego comienza ahora. Entonces ustedes ya pueden comenzar a votar. Recuerden que el voto en Gran Hermano siempre es negativo. Votan para eliminar y votan al 3-3-3-1. Además se pueden llevar 300 mil pesos los domingos, días de eliminación. Oye, siete participantes en placa. ¿Cómo lo ven? Falta espacio en la pantalla, ya no queda más espacio. Falta espacio en la pantalla. Falta el búho. Está casi toda la casa adentro. ¿Cómo se lo va a tomar la señora Mónica? ¿Crees tú, Vivi? Primera vez que está en placa. Yo creo que va a estar tranquila. Ella ya lo ha dicho varias veces. Lo dijo Ariel también. Ella va a estar tranquila. A veces es muy impredecible. Entonces está feliz, triste, enojada, 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 enojada. Igual va a estar feliz. Pero no creo que se lo tome tan a pecho. Ella entiende que es un juego. Ya tiene muchos años de experiencia. Así que ojalá no se lo tome a mal o le afecte. En el caso de que, bueno, ahora ya sabemos que está en placa. Igual yo creo que Hans puede salvar a Mónica de placa. Esa es la pregunta del millón. Todo el rato. Ariel. Todo el rato. ¿Tú crees que Hans salva a Mónica? Todo el rato. Si no va a quedar mal con Latinoamérica. A ojo cerrado. Ya. Pero hay algunos líderes que han dicho que salvan al que sienten que puede ser más votado desde fuera y no tal vez al que es más afil. Puede ser. ¿O no, Fernando? Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Antes de que dijeras eso, dije la salva sí o sí. Quizás que van a pensar que afuera nadie va a eliminarla. Porque es lo que pensaría uno estando adentro. Entonces yo creo que podría salvar a Lucas pensando en el conflicto que tuvieron y que tuvo y todo. Pero puede ser. Puede ser que piense que a Mónica no la va a eliminar nadie. Yo creo que no. ¿Qué crees tú, Trini? ¿Podría pasar eso? Yo creo que va a salvar a la Mónica. Y creo que esta placa finalmente va a iluminar a todos los chiquillos. Y todos van a entender qué es lo que está pasando afuera. O espero que entiendan. En el fondo, cuando ellos vean... Oye, pero es que espérate. Hay un punto importante ahí, Trini. Porque hay 11 participantes, 11 jugadores y 7 están en placa. O sea, mucho más de 6. Esto nunca había pasado. Y siempre esperábamos la placa para un poco entender lo que estaba pasando afuera. Porque me ha gustado repetir esto en los últimos días. Nosotros realmente no teníamos idea de lo que estaba pasando afuera. Es una gran pregunta, Stefi. Cuando estaban dentro, ¿ustedes se daban cuenta que la persona que primero se salva de placa es la que tiene menos votos? ¿O eso tampoco lo sabían? No, no se percibe desde adentro. La verdad es que, como dice Trinidad, es muy difícil como darse cuenta al final. ¿Cómo te das cuenta de lo que está pasando? Es casi imposible. Es que hay dos cosas. El día de hoy día, el día de la nominación, cuando yo les informo si están en placa o no, ahí no hay ningún orden. Yo no les doy el orden de los más a los menos votados. Pero el día de salvación sí, y eso tiene una razón súper clara y es bueno también dejárselo claro al público. Eso tiene que ver que vamos cerrando la votación, por lo tanto, va saliendo de placa el menos votado. Tenemos que decirlo en orden. Claro. Y esa es la razón por la que el primer nombre del salvado ese día es efectivamente el menos votado. Pero ustedes a veces, o sea, es primera vez que se hace este real día en Chile, por lo tanto, no tienen idea de eso tampoco. Tampoco lo sospechaban. No. O sea, no entendemos nada. Nosotros ya sabíamos que la primera persona salvada era un poco la más popular, la que las personas querían más. Entonces, también eso nos daba un indicador de cómo va a aparecer lo que está pasando afuera. Cuando dice, es la primera temporada. O sea, no había forma de, para mí al menos, yo no entendía muchas veces. A ver, Víctor de Argentina. Oye, y lo bueno, Francisco, usted como es el más adulto de los chiquillos acá que estuvo dentro de la casa, es bueno que diga que no tiene ningún contacto con ningún ser humano. Dígalo usted para que le creamos. Sí, no, es verdad. No hay contacto con nadie. Solamente estamos todos los que estamos nomás. No hay contacto con camarógrafos o con nadie. Solamente las personas que somos todos los jugadores que son los que estamos adentro. No hay nadie más. Nadie más. Nadie. De aquí, el único que tuvo contacto, el único jugador que tuvo contacto con Raimundo, fuiste tú Trini, porque tú, Francisco, no te topaste con Raimundo. No lo acaso. Raimundo ha hecho de las suyas. ¿Cuánto lleva dos semanas? ¿Quién se topó con él? ¿Tú también vivís? Con Raimundo, pero no hablé mucho con él. Ya, pero te alcanzaste a cruzar con él dentro de la casa. Sí, sí, con Raimundo sí. Y con el Seba también que entró, pero sí fue. Pero los que están aquí, solo tú y Trini se cruzaron con él y ha hecho de todo en estas tres semanas. Para mí, el mejor estratega hasta ahora, el que entendió el juego mejor, es Raimundo. Y igual, es que igual tiene la ventaja de que vio el programa, a pesar de que adentro dijo que no lo había visto tanto, pero igual es obvio que no lo va a decir, pero él más estratega porque ya tiene información de afuera, entonces sabe cómo jugar. No es algo negativo, bueno, los chiquillos ahora están en un juego, así que él está jugando y lo está haciendo bien. Tú dices que es un buen estratega, o la Trini lo dijo, y además yo diría que es el verdadero sex symbol de la casa, ¿o no? ¿O estoy equivocada? No me dejen sola en esto. Es como el sex symbol. El verdadero sex symbol actual de la casa, porque al menos todas lo miran. Se hacen como que no lo miran alguna, pero lo miran así. Y cuando llegó, han sido mirados por él. Y cuando llegó, y cuando él llegó estaban todas, todas las niñas en fila, viendo cómo él acariciaba al perro, pero una cosa... ¿Y quieres ver ahora cómo lo están mirando a él? Sí, imagínate. A ver. Pongan atención a la siguiente. Pero cuando sea, va solo a mí. Es eso. Súper sencillo y fácil y rico y nutritivo. Así que, partimos pelando la naranja. El plátano podrido, corta la parte podrida. Rico, aperitivo, sin alcohol. Eso. Bueno, si por alcohol... Le ponemos alcohol. Le ponemos alcohol, gente, pero no hay ni una weá. Así que, tuqui. Y eso. Usted lo sirve en la copa. Y mire. Jugo de naranja, plátano, casero en menos de cinco minutos. La idea de esto, chiquillo, es conquistar al hueón que está afuera. Estamos lejos de lograrlo, pero... Usted se pone un poquito de ruch. Y hace como si nada. Sale lo más rica posible. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué consejo le doy yo para conquistar a un hueón? Bueno, ahora lo va a ver. Se pone bien guapa. Estoy horrible, pero no importa, hueón. La actitud es lo que cuenta aquí. Siempre la actitud. Se pone bien a realas tetotas. No importa como usted sea de cuento. No importa. Créase el cuento nomás. Y salga como una maraca cuca para afuera. Entonces, obviamente que no me va a ver así. Y se va a querer acercar porque tengo algo tentado para él. Y no se lo voy a dar. Vamos con todo. La música este hueón. El plan normal, sí. Ya. Es que miren, miren su reacción, gente. ¿Lo voy a querer probar o no? La música este hueón. ¿Te quita algo a mí? No. Oh, sí. Puede ser que sí. Una lluvida. ¿Qué quieres? Tengo colega. Ah, tengo. Tengo. ¡Qué belleza! ¡Oh, my fucking Lord! Ay, papá Jesús, perdóneme. ¡Qué terrible! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. No, pero yo no podría. No podría entrar ahí. Aunque hueve y todo, no podría. No, pues sea. Obvio. Ni cagándose, no sé. No, pero yo... Te invitan a portar bien. Te voy a decir una cosa. Si yo... Yo. No hubiese estado con C. ¿Qué va? Es que me... Lo hubiese lanzado. Lo tengo así. Sí, me mato. ¿Viste cómo me coquetea este gato? En un ratito. En un ratito. Me coquetea. Me hace así. ¡Agui, mire! La pregunta clave es... ¿Por quién irá a ir Raimundo? Porque no está claro todavía. Intentó un poquito con Alesia, pero ya ni lo pescó. ¿Sí o no? Hay que decirlo. Es verdad. ¡Ufa! Es verdad. Punto para Alesia. Pero ahora está ahí como entre dos aguas. Podrá ser Connie, podrá ser Fran. No lo sabemos todavía. Yo creo que las dos lo miran. Ahí Connie se mandó una declaración de principio. Dijo yo no podría con él por Sebastián. Pero bueno, en el reality un día es como un año. Así que cualquier cosa podría pasar, ¿no? Ya. Atención que queremos hacer una pausa como programa porque tenemos que hacer una aclaración muy importante. Así que les pido su atención. Como Televisión queremos decirles enfáticamente que de ninguna manera vamos a... tolerar ni avalar que los jugadores de Gran Hermano se traten con términos agresivos, con insultos, con palabras hirientes y totalmente alejadas del respeto, del buen gusto y de la empatía por el prójimo. Por lo mismo, los jugadores de la casa fueron advertidos ayer y se lo mostramos por Gran Hermano que todo el trato de convivencia tiene que ser bajo los límites permitidos de las reglas de la casa de Gran Hermano. Por razones obvias, nosotros no podemos involucrarnos en los conflictos originados por la convivencia o por el juego propios de un formato como este. Pero hay normas que rigen en la casa y que tienen que ver con una convivencia respetuosa, en armonía y en donde se respetan las normas básicas del programa. Y me parece pertinente aclarar que ese es el espíritu de un espacio también como Gran Hermano. Bien, ahora sí, analicemos qué pasa con Reymundo. Ya. Vivi, tú te cruzaste con él, poquito, pero te cruzaste con él. ¿Crees tú que él va a ir a por Connie o a por Fran? O por ninguna tal vez. Mira, la verdad es que adentro, no sé si se vio, pero el rey en uno ofreció besos por huevo. No se vio. No se vio, bueno, ofrecía masaje o biguidos por huevo. Entonces ahí la Connie le tiró una talla. Ah, perdón, me corrigen que sí se vio. Detengo un huevo. En el momento que yo fui al baño en mi casa. Detengo un huevo, después tengo dos huevos y así. Pero ahí el rey dejó claro que fue bien amigo del Seba en el poco tiempo que estuvieron y no le haría algo así a un amigo con el que conectó desde el minuto en que entró. Entonces yo creo que, bueno, la Connie igual lo dijo que era como solo el Sebo, entonces no iría por ese lado. Pero tampoco ha caído frente a los encantos de Fran Trini, porque Fran ha ido, se ha metido a su cama un par de veces, como que lo ha buscado, algo le ha buscado. O tal vez la estoy malinterpretando, no lo sé. No, le he mirado a todos los ojos. O sea, ¿qué crees tú? ¿Que puede ir a ver algo entre el rey y Fran? O sea, hasta donde yo sé, la Fran está como para Luca, el que caiga primero, ¿no? Ray, Luca, Luca, Ray. ¿Te parece eso? Me parece eso. Hasta donde yo me quedé, yo me quedé en eso. Como que estaba un poco para las dos piezas y primero con el rey y con el Luca. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Yo creo que más con Fran, hay más feeling con Fran que con Connie. Es que con Connie, Connie ha dicho muchas veces que respeta a Seba, que no lo haría por Seba. Y con Fran, en verdad con Fran hasta ya se besaron, ¿no? Pero fue un piquito nomás, ¿no? No sé si fue cuneteado, no se vio, como que la cámara estaba atrás. No sabemos todavía. Para nosotros fue cuneteado. Bueno, pero yo creo que con Fran hay más... Déjame preguntarle al papá Lulo, por su hija Lulo, por la Connie, ¿le gustaría usted una pareja como Raimundo para Connie o no? No, yo creo que no. ¿No? No me gusta. ¿Por qué no? A ver, a ver por qué, me interesa saber. Mira, yo no lo conozco, últimamente he visto poco reality, pero... La Connie, yo creo, por la poco y nada que la conozco, yo creo que es leal, va a ser leal. Ya, de parte de Connie. Pero si no existiera Sebastián en esta película, ¿le gustaría Raimundo para ella o no? No. No. No lo conozco todavía. Ah, me encanta. Es que no lo conoce, porque no le puede dar un pisto bueno. Ya, y la pregunta del millón. ¿Usted cree que es Lulo o no es Lulo? Esa es la pregunta. Ufa. A ver, perdón, no entiendo. Me fui en volar, me fui en volar. No, está bien, está bien. ¿Me subíqué con la pregunta? No. Polémica, polémica. Porque, en el fondo, aquí como la familia Lulo era tú, Francisco, luego la Pinkoya, Jennifer y la Connie. Después, habían otros que pertenecieron a la familia, pero se fueron. Bueno, y bigote la mascota Lulo sin duda. Entonces, ¿cree usted que Raimundo pertenece a esa familia o todavía no? ¿Le faltan algunas cosas por hacer? Yo creo que le faltan cosas por hacer. Ya. Se ha ganado un poco la confianza y, de repente, yo cuando veo reality, a mí me dan ganas de estar ahí, para proteger a la Pinkoya y a la Jennifer. Ah, Jennifer, perdón. A la Connie, a la Connie, a la Connie. Entendimos lo que quiso decir. Entendimos, no se preocupen. Hay que estar con la Jennifer. Ya. Mira, Steffi, ¿y si tú hubieses estado dentro de la casa, ¿te hubieses fijado en Raimundo? Yo creo que sí. ¡Oh! Sí, pero en la lengua, de una. Los rubios normalmente no son mi tipo, pero creo que Raimundo igual es guapo, tiene lo suyo y comparado con el resto de los hombres que están dentro de la casa, que sin ofender a nadie. Con respeto para bien, Fernando y Francisco, ¿no? Perdón, no, los que están dentro de la casa, los que están ahora, ya. Así que sí, lo preferiría a él. Si es que tuviese que elegir dentro de la casa y estando adentro, él sería una de mis opciones. ¿Y sería amigo tuyo, Ariel? ¿Crees tú, Raimundo, o no? ¿Habría sido de tus cercanos? Mira, pasa que yo pienso que la persona que ingresa a la casa, sabiendo lo que pasa antes o viendo el reality, obviamente, sabe ir a los favoritos porque es una estrategia de juego que tenís que pensarla así o así. ¿Cachai? Yo creo que los dos que han entrado, en este caso el Seba y el Rai, entraron súper directo a los favoritos. ¿Cachai? No sé si el Rai sea Lulo o no Lulo. Yo creo que él está jugando. Tampoco sé si irá por Fran o por Connie. Él lo verá, es cosa de él. Pero yo, sinceramente, lo veo afuera y no le creo. No le creo ni al Rai. Y tampoco creo que... No es nada en contra de él, ¿cachai? Pero es lo que se ve. Y lo que yo veo, perdón. Y creo, creo que... Espérame, un pelado táctico, espérame. Y lo otro es que siento que, como dice la Stefi, se ganó el cariño de muchas desde el principio. Desde el principio. O sea, ya que la pincolla le haya tirado el comentario así como... Oye, chicos, el diablo este está, pero, vuelto loco. Y ya, pues... Otra cosa, y lo chistoso de todo, es que todas comparten lo mismo. No sé si han visto en redes sociales, pero el físico del Rai es el sex symbol de la casa. Ah, yo no me había fijado en el físico. ¿Por qué se ríe? No. Para nada, para nada. Qué bueno que lo aclaraste, entonces. Qué bueno, qué bueno. No le he visto a su Voxer Calypso, no se los he visto. Nadie, nadie. Nadie. Ya, vamos a traerle... Quería agregar algo, Francisco, usted. Sé de qué es Mino, pero no de mi confianza. Oiga, la mansa declaración que se mandó. Y está en placa, Raimundo, así que... Ya, ahora sí, les pido silencio, queridos amigos, ustedes también, por favor, chiquillos, amigos todos. Vamos a entrar a informarle a los jugadores de la casa para que ustedes vean cómo lo hacíamos cuando ustedes estaban adentro. Ya, no pueden decir nada. Entramos a la casa, entonces. Aquí tengo la lista, supongo que en la notería. La película es como... Estás con el señor, debes darle un problema. Está, está, está. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto de verlos, qué guapos y guapas están. Siempre es lindo conectarnos. Y a pesar de que esta es una noche difícil, pero voy a empezar por una súper buena noticia. ¿Quieren escuchar? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Involucra a Jennifer y a Lucas. A los dos les tengo que dar una súper buena noticia. Ustedes participaron de un desafío que les propuso Gran Hermano y lo cumplieron con creces. Yo he visto algunas imágenes y fue súper emocionante verlo. Se entregaron en cuerpo y alma, fueron generosos. Ya les vamos a contar de qué se trata. Oye, y lo más bonito, creo yo, es que el premio que van a ganar no es para ustedes. Hay un premio colectivo que involucra a la casa completa, pero también hay un premio que cada uno de ustedes le quiso regalar a sus más cercanos. Entonces, muy bonito. Felicitaciones. Y nada, no podemos hablar de eso ahora, porque es noche de nominación. Vamos a hablar de eso mañana. También le vamos a contar al público de qué se trata ese desafío. Vamos a mostrarle las imágenes, que están muy bonitas. Solo preguntarle si fue muy difícil. Yo me imagino que sí. ¿Fue difícil? No, no fue difícil. Yo creo que, bueno, cuando hablamos primero con Jennifer, ambos teníamos la misma mentalidad del principio. Ambos probablemente queríamos que se fuera al otro, pero la cordialidad, el buenos días, el buenas noches, el preocuparse por el otro. Yo tenía un dolor, por ejemplo, y a pesar de todo, Jennifer me ofreció, creo que una agua con limón, etc. Amarecí con sangre en narices. Entonces, la cordialidad iba a existir siempre, a pesar de las diferencias. Obviamente, el programa nos pidió meterle un poco más de color, como se le llama, bailar más apretadito, tal vez un poco más de lo que hubiera sido. Pero nada, al final, como dije antes, se llama Gran Hermano y esto se trata de velar por la casa, ¿no es cierto?, la convivencia. Y nada, yo creo que no fue tan difícil y el premio lo vale, aunque hubiera llegado a ser difícil. Así que, todo bien y bacán. Para mí fue bonito, fue bonito hacerlo. Cuando me lo propusieron, obviamente, uno igual dice, ¿por qué eso?, ¿por qué? Y al último, yo lo pensé y dije, vale la pena y las diferencias quedarán de lado, la rabia, el orgullo quedará de lado, porque si es para sacarle una sonrisa a alguien, estábamos dispuestos a hacerlo, lo conversamos. Y yo creo que lo hicimos bastante bien y nos fue, se fueron dando las cosas, así que, bien. Lo hicieron súper bien, súper emocionante. También para nosotros que somos espectadores del reality, que no convivimos con ustedes, pero finalmente ustedes son como parte de la familia de todos los que seguimos el reality. Y yo me involucro también, como conductora, es lindo ver que dejen los conflictos de lado por un bien mayor. Y yo espero creer, o quiero creer, que este desafío también va a ser el comienzo de, tal vez, una nueva etapa entre ustedes. ¿Por qué no pensarlo así? Exacto. Díganme ilusa, pero así lo creo. ¿Sí? ¿Tal cual? ¿Me dan la razón? Que bueno, me alegro mucho. Pucha, va a quedar el misterio para el público acá afuera y también para sus compañeros ahí adentro, respecto de qué se trata la prueba y quiénes son los premiados. Mañana vamos a hablar en extenso también, aquí afuera, al menos vamos a ver las imágenes de este desafío. Sus compañeros lo vivieron desde adentro, probablemente tenían muchas preguntas que hacerse, mañana van a tener esa respuesta. Pero felicitaciones a los dos y también mañana vamos a conocer ese premio gigante que los motivó a dejar sus diferencias de lado y a aceptar este desafío. Gracias a los dos, me gusta verlos juntos ahí. Y vamos ahora con lo difícil. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Le voy a pedir, por favor, a Rubén y a Raimundo, a Ruray, que se pongan, se sienten, por favor, porque caben en el asiento y por los tiros de cámara es mejor. ¿Ruray? ¿Ruray? La dupla Ruray. ¡Ruray! Allí estamos. ¡Ruray! A ver. Bueno, vamos ahora con la parte complicada de esta noche, pero ustedes ya están acostumbrados, saben también que es parte del juego. Así es que vamos allá de lleno nomás, sin dolor, ¿no es cierto? La vacuna sin dolor. Scarlett, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien y tú Diana. Muy bien, un gusto de saludarte y de verte. ¿Qué crees tú que pasó contigo esta semana respecto de la nominación de tus compañeros? La verdad es que no lo sé, pero todo puede pasar, así que estoy tranquila porque ya he estado en placa, así que no me lo tomaría como la primera vez, me lo tomaría con más calma, así que está todo bien. Muy bien. Scarlett. Por decisión de tus compañeros, esta semana, no estás en placa. Así es que aseguramos una semana más en la casa de Gran Hermano. Felicitaciones. Continuamos con Alesia. Buenas noches, Alesia, ¿cómo estás? Buenas noches, Diana, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué crees que pasó contigo esta semana y la placa? Te tocó una placa difícil a ti, te tocó enfrentarte a Fernando. ¿Qué crees que pasó contigo esta semana? No tengo idea, ya a esta altura cualquier cosa puede pasar, así que preparada para lo que Dios quiera. Vamos entonces. Por decisión de tus compañeros, por decisión de tus compañeros, Alesia, tú no estás en placa. Así es que, felicitaciones y también aseguras una semana más en la casa de Gran Hermano. Seguimos con Connie. Hola, Connie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Diana, muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, muy bien, muchas gracias por preguntar. Tú has estado en placa probablemente más veces junto a Jennifer que el resto de tus compañeros. Siete veces. Siete veces. Ya, la tienes ahí contadita, me imagino. Siete veces. ¿Qué crees que pasó contigo esta semana? La verdad es que yo en lo personal me siento mucho mejor, muy contenta, lo he pasado súper bien. Aparte del conflicto que hubo el domingo con el de Luquita y la Pincoyita, que ahí yo estuve como tratando de intervenir y decir que no o que no para allá, para ambos lados. Pero aparte de eso, lo he pasado súper bien. ¿Quién le hubiera pensado que estés hablando, Caleta, con la Fran? En su momento tuvimos un conflicto y ahora hablamos un montón, compartimos mucho más. Así que contenta, súper contenta. Qué bueno, qué bueno, Connie. Tus compañeros también tomaron una decisión respecto de ti esta semana y decidieron que tú... No estás en placa. ¡Felicitaciones! Y aseguras también una semana más en la casa de Gran Irma. ¡Gracias! Agradecerle a tus compañeros. Gracias. Bueno, se siente diferente, ¿no? Tú en general te sentías tranquila frente a las otras placas. Siempre me dijiste, es parte del juego, yo me lo tomo bien, pero me imagino que tiene un sabor más rico, no es tan nominado, ¿no? Sí, me pasa que en verdad voy a echar de menos la cena del sábado con la pincolita, pero más que nada siempre he estado tranquila y eso es verdad, pero me da tranquilidad más por mi familia y por mis amigos, que me han hecho Caleta el aguante y todos los domingos estar como, puta, otra vez esta, otra vez en placa, tenemos que ir a hacer el aguante. Creo que se merecen un break, un descanso, un domingo de misa de ramos, cierto. Van a tener un domingo libre tus familiares, así que pueden hacer lo que quieran este domingo. Gracias. Felicitaciones y aseguras una semana más. Entonces, Scarlett, Alesia, Connie, fuera de placa. Continuamos. Pero... Hacemos una pequeña pausa y volvemos en esta noche de nominación. Espérenme un poquito. Gracias. Está nominación y les tengo que hablar de Betano, porque la mejor plataforma online de acción deportiva y entretenimiento del mundo es justamente Betano. Ahí podrás encontrar todos los deportes y diversión sin límites, con promociones, ofertas exclusivas y mucho más, en un ambiente seguro, confiable y disponible las 24 horas. Betano, el juego comienza ahora. Y miren esto, el detergente Ariel concentrado rinde hasta el doble. Solo media tapita deja tu ropa limpia y oliendo increíble. Gracias a su fórmula concentrada es posible eliminar las manchas más difíciles. Encuéntralo en tu tienda más cercana y pon a prueba la limpieza y el aroma de Ariel. Y atención con esto, porque llegó el momento de hablar de la casa, pero no de la casa de gran hermano, sino de tu próxima casa, departamento y miles de propiedades disponibles para ti. Porque ahora Mercado Libre es el nuevo lugar de Portal Inmobiliario y tiene la misma oferta de propiedades. En las apps encontrarás herramientas que facilitarán tu búsqueda como filtros, mapa de geolocalización, comparar precios y hasta tour virtual en algunas propiedades. Así o más fácil, descarga la app y encuentra tu próximo hogar en Mercado Libre, el nuevo lugar de Portal Inmobiliario. No quiero quedarme muda como la vez anterior, pero no me quedo muda porque tengo que hablar de Pedidos Ya. Que no te falte nada para seguir disfrutando de gran hermano, porque encuentras todo lo que necesitas en el supermercado digital de Pedidos Ya. Descubre y pide en Pedidos Ya Market, tu supermercado al instante. Está abierto de 9 a 23 horas y con entregas desde 10 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedidos Ya. ¡Ah, y me queda una! ¡Sí, señor! ¡Cruz Verde! Porque Cruz Verde, los precios bajos que todo Chile necesita. Mañana, jueves y todos los lunes y jueves del mes, 20% de descuento en medicamentos y vitaminas. Y 30% con tu tarjeta SPIN en locales. Además, todos los lunes, jueves y sábado, un 40% en todo dermocosmética y 50% en la segunda unidad. Además, 25% de descuento con tarjetas SPIN en locales. ¡Grande, Cruz Verde! ¡Ya! Volvemos a la casa y continuamos con el proceso de nominación. Puras malas noticias ahora. Volvemos. Estoy de regreso. ¡Hola! 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 Seguimos con esta noche de nominación. Queridos jugadores, si se pueden tomar asiento, Lucas y Ray, en el sillón. ¡Adelante! Ahí. Bien. Ahí estamos, ahí estamos. Seguimos con Lucas. Lucas, ¿qué crees tú que ha pasado contigo esta semana? Sobre todo esta última semana, así que yo creo que me toca. Estaba pasando... He estado muy pelita en las placas, no me he tocado nunca, así que yo creo que me ha ir a tocar a degustar la carne con papá frita al sábado. Es mi momento, parece. Te tocó una sola vez, pero te salvaron, ¿no? Y esa vez habían anulado tres votos, entonces como que fue media trucha esa placa, pero... Sí. Bueno, se anulan cuando son votos revelados o votos cantados, ¿no? Por eso, sí. No digamos porque queramos hacer tramo. No, 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 no. Lucas. No me voy a interpel. No, sí, sí, sí. Por decisión de tus compañeros, esta semana... Efectivamente, estás en placa. ¿Cómo te lo tomas? Bueno, ya lo veías venir. Sí, no, no, y todo que allá ya corresponde. No se puede llegar al top ten sin estar en placa. No corresponde, hay que estar ahí. Iremos en el sábado. Iremos allá. Quién sabe. Vamos a jugar, ¿no? Junto a Jennifer, sí. Jennifer, que ya está en placa, no hemos conversado eso, porque ella recibió la fulminante. Así es que, Jennifer y tú enfrentarán esta placa esta semana. Diana, suerte para este proceso a ambos. Todavía falta el voto de salvataje de nuestro líder, Hans, pero eso va a ocurrir mañana. No tengo mucha duda. Seguimos en esta noche de nominación. Fran, ¿cómo estás, Fran? Hola, Diana, buenas noches. ¿Bien y tú? Muy bien. ¿Cómo ha sido esta semana para ti? Bien, la verdad lo he pasado demasiado bien. Estoy súper tranquila. A todos nos va a empezar a tocar más seguido, porque ya vamos quedando cada vez menos. Ya pasamos la mitad del programa, así que eso, súper tranquila, en verdad. ¿Crees tú que estás en placa esta semana? Puede ser, pero quizás no. Así que no sé. Cualquier cosa puede pasar. Como tú lo dijiste, ya has estado en placa. Sí, dos veces. Hace tiempo, ya no te tocaba hace tiempo. Vamos a ver qué pasa contigo esta semana. Bueno. Por decisión de tus compañeros, Fran. Esta semana, ¿tú? Sí, estás en placa. Acompañas a Lucas y a Jennifer y enfrentarás esta nueva placa de nominación. ¿Cómo te lo tomas? Bien. Estoy súper tranquila. La verdad, lo he pasado súper bien, como dije recién. He sido 100% yo. Así que, esperar que la gente me quiera seguir viendo perreando y joteando a la gente. Así que, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Suerte también para ti, Fran. Un abrazo. Y acompañas a Lucas y Jennifer en esta placa. Seguimos con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Diana, buena noche. Muy bien, gracias. Espero que tú también. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido para ti esta semana en la casa más famosa del mundo? Ha sido súper divertida. La verdad es que dejamos los conflictos atrás. Estamos en una etapa ya más estratégica, más divertida tanto para nosotros como para la gente que nos ve afuera. Me imagino que se estará intentando coordinar para poner sus votos en un solo lugar. Ahora, con respecto a si voy a estar a uno en placa, yo creo que sí. Y nada más rico que compartir una última cena con tus colegas, con tus mosqueteros. Espero sí que haya harta comida porque va gente que come esta vez. Aquí no va a sobrar nada. Y un postre, que haya postre. Postre también. O sea, Lucas, Jennifer y Fran comen, según tú. Yo también, sí. Porque ellos están en placa hasta ahora. Y tú también. O sea, ¿tú crees de verdad que estás en placa? ¿Qué porcentaje crees tú que...? ¿Con qué porcentaje de certeza? Un 80. Un 80%. Créeme que ir de perdedor en la vida me ha servido en muchas ocasiones, Diana. Muchas veces. Ok. Veamos qué pasa esta semana. Con un 80% de certeza, Lucas cree... O sea, Jorge cree que está en la placa. Y quiero contarte que tus compañeros decidieron... Que esta semana tú... Sí, estás en placa. Tenías razón. Tenía razón. Te sumas a Fran, a Lucas y a Jennifer. Siempre has dicho, Jorge, que es parte del juego, como que le quitas dramatismo a la placa. Es que tengo bastante en claro que aquí adentro podemos ser enemigos de estrategia, podemos putearnos, agarrarnos, siempre teniendo ciertos límites, por supuesto, de no transgredir los valores de las personas y lo que queda afuera. Porque afuera no podemos limpiar nuestra imagen como lo podemos hacer aquí. Pero afuera conversaremos, nos reiremos de todo, veremos el programa juntos, veremos si somos amigos o no somos amigos, no fumaremos algo, tomaremos algo. Pero eso se verá después. Con la chica muero un tople. Con la chica muero un tople. ¿En serio? Con la chica... Bueno, me invitarán, sí, ¿por qué no? Obvio. ¿Por qué no? Me llaman, me llaman cuando salgan, chiquillos. Ya. Seguimos con la señora Mónica. Buenas noches, Mónica, ¿cómo está usted? Bien, bien, súper bien, súper contenta igual. Sí. ¿Usted nunca ha estado en placa? No. No. ¿Qué cree que pasó con usted esta semana, señora Mónica? Puede que sí, puede que sí, porque vamos quedando poco, pero igual hay que afrontar, estamos en un juego y hay que aceptar lo que venga, lo que Dios quiera. Así que estoy tranquila. Sí. Tiene razón. Esa es la actitud. Me parece muy bien. Señora Mónica, sus compañeros decidieron que usted, esta semana... Sí, está en placa. Bien, bien, me parece. Por primera vez... Voy a acompañar a mis amigas a comer, porque es la primera vez que voy a poder cenar bien. Efectivamente va a acompañar a Jorge, a Fran, a Lucas y a Jennifer a comer. ¿Se lo toma bien, entonces? Todo bien, para mí todo bien, todo bueno, perfecto. Sí. Qué bueno que se lo tome bien. Le mando también un beso, un abrazo, al igual que el resto de tus compañeros que estén en placa. Porque es muy chiquitita. Aprovecho de mandar saludos a mi familia y que estén tranquilas nomás, que pase lo que pase, igual me van a tener en casa. Ahora o después. Así que me esperen. Más tarde o más temprano, ¿cierto? Usted tiene razón. Exacto. Bien, señora Mónica, le mandamos saludos a su familia y a todas las familias de los jugadores que están allá adentro, que seguramente los echan mucho de menos. Seguimos. ¿Con quién seguimos? No sé. ¿Con... Mira, me queda... ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Me quedan solo Raimundo y Rubén? Sí. Sí. Ruray. 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 La dupla Ruray. Siéntense juntitos, chiquillos. Me quedan solo ellos porque Hans es líder de la semana. No puede ser votado por nadie. Y porque Jennifer está en placa a propósito de la fulminante. Entonces, solo me queda Ruray. Rubén y Raimundo. Raimundo, que es primera vez que votaste esta semana y además primera vez que te podían votar. ¿Cómo se siente esta posibilidad de estar en placa? Raimundo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo estás tú? Llevo... Llevo... ¿Por qué gritaron, no caché? Porque está rico. Ah, porque está rico. No sé, yo no me había fijado, la verdad. Esos ríen acá afuera. No, en serio, en serio. Yo los veo a todos iguales. Los quiero a todos. Raimundo, pongámosle seriedad este momento, por favor, y dime, ¿cómo te has sentido en esta semana en que puedes votar y te pueden votar a ti? Eh, tuve las dos semanas de inmunidad en que estuve, digamos, protegido, en que no tuviera la opción de voto. Entonces, en esas dos semanas estaba un poco más tranquilo. Ahora, efectivamente, todo esto es nuevo, todo esto es algo que estoy viviendo en este minuto. Así que, es distinto, me lo tomo de la mejor manera. Tuve tiempo igual para conocer a cada uno, he conversado con todos, he tenido con alguno más afinidad, definitivamente, que con otro. Pero no un problema. O sea, dentro de la convivencia he estado súper bien. Y, nada, me siento preparado para este minuto y para lo que venga. Puede ser que esté en placa por ser nuevo, porque es un poco lógico. Llevo casi tres semanas acá en la casa. Que la he disfrutado mucho, lo he pasado súper bien. Estoy feliz con aquí y todo. Hemos tenido una buena comunidad. También ciertos problemas, pero lo de menos en este minuto. Así que, lo que tenga que ser, no. Lo que tenga que ser. Rubén, ¿y qué crees que pasó contigo esta semana? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Bien, bien. Tú también estás muy guapo, Rubén. Gracias, Diana. Igualmente. Igualmente, gracias, Diana. Muchas gracias. Bueno, lo que venga nomás. La verdad, las cosas, uno trata de ser más persona, de velar, ser neutral. Y nada, dar sonrisas, si hay que decir las cosas de repente, claro, hay que decirlas, hay que mantener el orden de la casa, hay que mantenerlo. Pero, no, 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 no. Lo que mis compañeros quieran, bienvenido sea. Muy bien. Esa es la actitud, Rubén. Bien, les cuento entonces, Raimundo, por decisión de tus compañeros, tú, esta semana, estás en placa. Suerte para enfrentar esta. Una mesa más grande. Tu primera placa. Primera placa. ¿Cómo te lo tomas? Acompañarás a Mónica, Jorge, Fran, Lucas y Jennifer. Buena placa. ¿Cómo te lo tomas? Me lo tomo bien, porque una placa grande, hay harta opciones ahí. Todavía aquí hay alguien, Hans, que tiene que salvar a alguien, así que ahí vamos a ir viendo cómo se da, pero tranquilo, bien, he disfrutado aquí cada día que he estado. Si fue así, era lógico un poco, porque llegué ahora, ellos ya llevan dos meses conviviendo acá en la casa, entonces, me imagino que, que no van a hacerse votos entre ellos, porque ya tienen más conversaciones, tienen más historial, en el que yo recién llevo ya tres semanas, como te vuelvo a decir, y me lo esperé, me lo esperé, pero me lo tomo súper bien, y vamos a ver qué pasa el domingo. Suerte también para ti, y para el resto de tus compañeros, que están en placa. Aprovecho de decirle a Hans, que tiene que salvar mañana, y él lo sabe, te repito Hans, no puedes develar tu voto, porque si no, quedaría nulo. Tú salvas mañana, pero no puedes dar ninguna luz, respecto de qué compañero, o compañera, vas a salvar de placa, ¿cierto? ¿Lo tienes claro? Sí, Diana. Súper responsabilidad mañana, pero me falta Rubén, Rubén. Esta semana, Rubén, tú, también estás en placa. ¡Wow! ¡Oh, buena! ¡Nos pagó toda la placa! ¡Buenísimo! ¡Oh, se va a comer! ¡Diana tiene que hacer la media misa! ¡La media misa, mamá! ¡La media misa! Entonces, Repito, repito, bueno, ¿cómo te lo tomas, Rubén? Séptimo integrante de la placa. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo te lo tomas? Bueno, primera que voy, una placa tan grande. Y primero también, ¿qué les pasó en verdad? La estrategia le salió como la hueá. ¡Ven a que tenemos hambre! ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo allá adentro? ¿Qué compraron en el supermercado? ¿Qué están consumiendo? ¡No! ¡Me engueva! ¡Me engueva! El supermercado no fue problema, fuimos juntos, la dupla, y nos fue súper bien, trajimos el 100% y... No compraron nada raro, ¿no? No, nada raro, nada raro. Estamos con más, Diana. Ya, les voy a explicar, les voy a explicar, porque seguramente ustedes están ahí haciendo las matemáticas. Lo primero que les tengo que explicar es que cuando yo les digo quiénes están en placa o no, no tiene ningún orden, es totalmente aleatorio, no está en orden de la cantidad de votos que cada uno recibió. Lo que sí les voy a contar es que hay un triple empate en el cuarto lugar, por eso hay tantos integrantes de la casa que están en placa. Además se suma Jennifer, porque siempre quien recibe el voto fulminante es el quinto jugador en ingresar a la placa, siempre hay cuatro votados más el jugador de la fulminante, y en este caso hay un triple empate en el cuarto lugar, por eso son tantos integrantes en la placa. De hecho, hay 11 jugadores en la casa y solo cuatro se van a quedar fuera del carrete, no lo anesto por ustedes, es como el mundo al revés. Hagamos la cena afuera. Nos vamos a comer toda la comida. ¿Podrías permitir? Adriana, yo como la fulminante pido que, como soy la primera que me hicieron la fulminante, hijo, necesito que gran hermano nos regale un postre en esta ocasión, porque la mesa va a ser más grande, así que yo estoy contenta, estoy tranquila, y creo que me da el derecho por tanto tiempo a estar en placa de exigir un postre para los que vamos a ir a cenar este sábado. Listo, cerrado. El postre lo pongo yo, ¿les parece? ¿Con quién les gusta con dulce de leche? Oye, me estoy tirando las partes y después no sé cómo mandárselos por avión, pero me voy a encargar. ¿Dulce de leche? Sí. ¿Tortita? Sí. Gracias. Gracias. ¿Torta sanjord? Gracias, Adriana. ¿Torta sanjord? Ya, ahí voy a mover mis hilos, tengo pocos hilos allá. Tal vez habría sido más pertinente pedírselo a gran hermano, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, chiquillos. Bueno, siete integrantes en placa, la placa más extensa de la historia del gran hermano Chile, inédita. Hans, tienes harto donde elegir para salvar a estas sananas. Tengo muchas gracias. Les mando un beso, un abrazo a todos los que están en placa para vivir este proceso de nominación. Felicitaciones a quienes no están en placa que son poquitos. Que tengan una buena noche, muchachos. Gracias. 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 ¿Cómo son? ¿Tengo? Un atletico. Y fue igualdad, a lo mismo. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Creo que nos fue bastante bien, llegamos al objetivo bueno ay qué chistoso así que el sábado hay que o sea el viernes hay que puro bailar no más pero que los pongan música buena siente ¡Vamos! No sabía la Fran. No... Pero si estaba al lado de ella me dijo... Hizo así, mira. Estaba la coña al lado. Espérate, 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 espérate. Fue así. Le salió como la estrategia. Y me miró así. Le salió como la estrategia. Y la Connie le hizo así. Y el Ray... Y la Pinkoya después igual dijo. Le salió como la estrategia. Ellos mismos. Ellos mismos apuñalaban a la Fran. No, apuñalaban a la Fran. La Fran nos apuñaló a nosotros. Está bien todo. Le salió como la estrategia. Miró a la Connie y ¿qué le hizo? Mira, la Fran me dijo. Le salió como la estrategia. Así en hoja. Miró a la Connie y le hizo así. Y la Connie hizo así. Y el Ray como que le dijo. Y después la Pinkoya dijo. Le salió como la estrategia. Y yo le dije. ¿Qué? Y la Fran... Y después se vino brindando con el Ray. Y yo les dije yo que no confiaran en esa huevón. Yo les dije. No, no, no. Estaban todos hablando muy tranquilos. Yo les dije que no digan nada. Han confiado más en ese huevón que todos nosotros. Qué feo. Aunque sea mi amiga. Pero qué feo. Esa huevón me da rabia. Y yo me enteré a ir en la piscina que no apuñaló. ¿Piscina? Estaba tratando de hacer la contrainteligencia. Haciéndome el huevón y haciéndome el cariñoso. Ayer me enteré clarísimo en la piscina. Qué rabia me da esa huevón. Que sean tan desleales huevón y tan traicioneros. Estaba tratando de dejarme mal en cámara a mí. Y yo la cago porque me acuerdo de todo. Y ella me encarga cuando está curada. Y se contradice. Caca sola porque la palabra no me va a ganar nunca. Entonces trata de caguejarme mal frente a las cámaras. Como el culpable. Le digo la huevón que me he hecho. Es que no era así. Ahora sí es así. Ahora nos apuñaló a todos. Qué heavy one. Esa huevón no sea así. Nos apuñaló a todos. Esa huevón no sea así. Sí. Pero tampoco tienen certeza. Certeza hay. Pero si huevón gritó a los 400. Yo la vi. Yo la vi como lo hizo. Cuando le salió la estrategia. Cagá de la risa y tanto a los 400. Le decía a la Connie. Ni ella entendió la estrategia. Si nadie iba a votar por ella. Ellos votaron por ella. Ellos votaron por ella. Si nadie votó por ella. Ella pensaba que nosotros le íbamos a votar a ella. ¿Cuándo le íbamos a votar a ella? Si igual era parte de esto. La votó a ella. ¿Tú la votaste? No. ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco la votaste, Hans? Yo le he metido a Jorge y uno a Lucas. ¿Son siete o son seis? Yo le metí dos a Lucas y uno a Rubén. ¿Ellos iban a votar? ¿Son siete o seis? No. Oye, oye, son siete. Yo le voté dos a Jorge y uno a Lucas. Ellos iban a votar por mí. Cabros, po. ¿Son siete o son seis? Tenían que subir a Mónica y a Rubén. Pero los que están en placa. Pero Montesvén no es la Mónica y a Rubén. Una noche histórica en Gran Hermano Chile porque hemos vivido la placa más extensa de lo que va del programa. Siete integrantes en placa. Vamos a revisarla nuevamente porque Betano nos presenta a los nominados de la semana. Están Jennifer, Lucas, Jorge, Rubén, Mónica, Raimundo y Fran. Porque con Betano el juego comienza ahora. Pueden votar. Siempre recuerden que es un voto para eliminar al 3-3, 3-1 y además se puede llevar 300 mil pesos este domingo. Oye, me encantó tenerlos, chiquillos. ¿Quieren venir mañana? ¿Pueden o no de nuevo? Mañana, ¿qué pasa mañana? Mañana siempre pasan cosas. El salvataje de Hans. ¿Le gustaría? Bueno, después lo discutimos fuera de cámara. Pero encantados de tenerlos de nuevo. Bill, Fernando, Trini, Francisco, Steffi y Ariel. Gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo. Dale, manda un saludo. Dale. Y yo también. Oye, quiero mandar un saludo súper especial. Quiero que este saludo se escuche con mucho cariño porque es para una persona súper especial. Bueno, son varios saluditos, pero lo voy a hacer súper breve. Para la Anto, para mi mamá, para la arepa con atún, su familia y, por supuesto, el Máquina que va a estar de cumpleaños. Así que saludo al Máquina. ¿A dónde? Allá. Tu cámara, tu cámara. Súper perdido. Pero no lo voy a repetir. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. Pero, Steffi, mañana te espero para tu saludo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Un beso a las cotorras igual. Un beso a las cotorras. Un beso a las cotorras. Nos vamos. Gracias a todos. Los esperamos mañana y al mejor público de la televisión chilena mañana. Noche de salvación acá en Gran Hermano Chile. Los esperamos.